Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar la primavera, entonces para eso vamos a hacer una linea en diagonal hacia abajo, como para hacer una especie de valle o de montañita, y ahora por acá vamos a hacer un árbol muy sencillo, entonces vamos a hacer una especie de triángulo alargado para el tronco, vamos a hacerle por acá dos ramitas, la del centro y otra hacia el borde, después vamos a hacerle unas hojas muy grandes que parezca así como una nube, para darle la forma al arbolito, algo así, entonces digamos que ya tenemos nuestro arbolito, por aquí atrás del árbol y por encima de la linecita que les dije, vamos a dibujar un arbusto, entonces pequeño por acá, hacemos la forma del arbusto y acá vamos a hacer unas flores, como es primavera, ahí está bastante florecido, entonces las flores van a ser muy sencillas o unas rosas más bien, vamos a hacer una espiral, así y luego hacemos una forma como triangular, así, acá igual, entonces hacemos el espiral, luego vamos bajando el triangulito, por acá igual, el espiral y por acá bajamos el triangulito, vamos a hacer otras más por acá, por acá, así, entonces ya tenemos las rosas por este lado, aquí vamos a hacer unas flores, entonces vamos a hacer unas ramitas hacia arriba, por acá, unas más largas que otras y otra por acá, entonces en la punta de cada una de esas linecitas vamos a hacer una especie de flores, pero así entonces, hacemos dos líneas hacia afuera y luego unas curvitas, así, muy sencillas, por acá, por acá y vamos dando entonces las vuelticas así, para darle forma a la florecita, hacemos dos líneas, así y la otra por acá, entonces aquí abajito y ahora le podemos hacer unas hojitas, entonces, una hojita por acá, por acá y otra más por acá, también le podemos hacer unos pajaritos, en la primavera hay mucha vida, entonces para hacer los pajaritos vamos a hacer primero un círculo para la cabecita, luego vamos a bajar un triángulo alargado para la formita de la cola y para las alas vamos a hacer una línea en la mitad que lleva hasta la cabeza, por acá y luego en la parte de adelante hacemos el pico, por acá y vamos a hacer otra vesita, puede ser por acá, entonces hacemos de la misma forma, hacemos un círculo, luego hacemos un triangulito alargado y para las alas, entonces la línea y luego las curvas que llegan hasta la cabecita y lo mismo hacemos dos líneas para los picos y listo, después de eso que ya hemos terminado el boceto con nuestro lápiz vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles, entonces voy a empezar primero por el árbol, entonces empiezo por acá, por la partecita de las ramas, de esta manera, entonces hacemos primero las líneas del tronco, vamos bajando, por acá unimos esas dos líneas y hacemos también entonces la nubecita, dijimos que era con esos círculos muy grandes, acá la verdad es que este proceso ya es muy fácil porque como ya hicimos el boceto con el lápiz es solamente tener cuidadito y tratar de seguir las líneas lo mejor posible, entonces aquí vamos haciendo los trazos de esta manera y luego podemos hacer la línea que divide el valle que hay o la montañita o la pequeña colina que vemos por acá, entonces vamos a hacer las flores, entonces el espiral por acá y luego empezamos a bajar por acá, vamos a hacer lo mismo por este lado, entonces vamos haciendo acá el espiral completo y luego la formita triangular, por acá igual, el espiral y luego el triangulito y por acá igual y vamos bajando acá y listo, ya tendríamos entonces las rosas, vamos a hacer entonces ahora el arbusto, de esta manera y por acá igual, con calmita como les digo, vamos haciendo todos los detalles, vamos a hacer ahora las flores, primero voy a hacer la partecita de arriba, entonces por acá, por acá con calmita y por acá igual, con calmita, por acá igual, así y luego entonces continuamos haciendo la línea, ejercitas, detalles, detalles, por acá igual y luego podemos hacer las hojitas, así, lo importante es tener mucha paciencia, ir haciendo las cosas con calmita y ahora podemos hacer los pajaritos, entonces para eso entonces desde aquí arriba, desde el ala, empiezo haciendo la curvita, luego la forma del pico, bajo y hago las alitas y la colita de una vez, cosa que hicimos el dibujo solo con un solo trazo, por aquí hacemos un punto, ahora vamos a hacer el otro pajarito, entonces la formita de la cabeza, los dos triángulos alargados del pico, bajamos, hacemos un ala, la colita y terminamos la parte de arriba con el ala, acá le hacemos un punto para el ojo y listo, ya tendríamos hecho nuestro dibujo de la primavera, entonces solo nos quedaría borrar estas líneas guías que hicimos con el lápiz al principio, y listo, después de borrar ya podríamos colorear nuestro dibujo de la primavera, y listo, después de borrar hasta 3,5.5.5,5 grados, ¡Gracias!